Gracias el Señor, vamos a adorar su nombre en esta noche, si se pone de pie junto conmigo, usted, gloria a Dios, va a sentir la presencia de Dios, amén, invita al Señor a su vida en esta noche, invita al Espíritu Santo de Dios a su vida en esta noche, aleluya, aleluya, oh gloria al nombre del Señor, su presencia está en esta casa, su presencia está en medio nuestro, aleluya. Aleluya, vive Jesús, vive Cristo, a su nombre, a su nombre, hay gloria en su nombre, yo entro al lugar más santo, a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo adorarte, yo 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 vengo tan solo ador Pero de Dios, y vengo tan solo a adorarte, yo vengo a adorar al Dios, yo te adoro, yo te adoro a ti. Te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, nuestro nombre es santo. Santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. Santo Dios, yo entro al lugar más santo. Santo, cántelo conmigo si lo sabe, vamos a cantarle al Señor, oh sí, aleluya, aleluya. Y entro tan solo a adorarte, yo entro a honrar al Dios, yo entro al lugar más santo. Dios es el lugar a través del Cordero de Dios. Y entro tan solo a adorarte, oh mi Cristo. Yo entro a honrar al Dios, Dios te adoro a ti. Te adoro a ti, oh Dios te adoro, Dios te adoro a ti, mi rey. Te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios. Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. Dios, yo entro, yo entro al lugar más santo. Yo entro, yo entro al lugar más santo. Yo entro, yo entro a honrar al Dios, yo entro, yo entro al lugar más santo. A través del Cordero de Dios. Yo entro, yo entro a honrar al Dios, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, oh Dios te adoro, Dios te adoro. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, oh Dios 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 te adoro a ti. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Por tu nombre es santo, santo Dios. Dios, pues 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 tu nombre es santo, santo Dios. ¿Cuántos? ¿Cuántos se atreven a decir que este nombre es santo? ¿Cuántos se atreven a decir que este nombre es santo? Pues tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. Aleluya, su nombre es santo, santo Dios. Aleluya, aleluya.